temas de talleres respecto al doblaje pero hay pocos temas que te han preguntado vamos a hablar sobre los puedo decir personajes clásicos y también actuales sobre roles dominantes como es por significar roles dominantes y serenos en el tema del doblaje hablo de dos en es que es el sargento el sargento con el waker el waker de saranja y naio brian en el rumbo perfecto son dos personalidades distintas bienvenidos bueno pues si es que mira por ejemplo walker comisario de texas el buen chuck norris pues fue uno de los personajes que me encantó que me lo dieran porque aparte aparte era casi en mis inicios y la que me designó ese personaje fue la señora rosanel daguirre la nena que ya está en otro plano vigilándonos desde arriba y dirigiéndonos desde arriba coacheando lo que debemos hacer y ella fue la que me tuvo la confianza y fue la que me dio a este personaje que digo lo quiero mucho porque fue como te comento de los primeros no entonces son experiencias muy muy padres era la época todavía la que se grababa grabábamos todos los actores en el atril entonces una experiencia muy bonita muy muy padre no era estar este pues un trabajo casi casi teatral porque tenías a tus compañeros aquí estaba la réplica no ellos te daban el pie para entrar todo esto era otra forma de grabar hablando de tecnología no existía sun pro tools entonces ahí no había forma de equivocarte no si te equivocabas era repetir la toma desde arriba y teníamos que hablar todos otra vez no entonces teníamos estar súper concentrados metidos en el proyecto era muy bonito era muy bonito era muy bonito y tengo recuerdos padrísimos de esas épocas no otros aspectos que tiene uno que entender del actor incluso él tiene pues puede ser un defecto o cualidad no sé que hace la boca hacia abajo cuando habla o sea es igual que Russell Crowe entonces para mí debo estudiar bien todos esos movimientos para que al momento de que hable yo en español empatar con ese movimiento que tiene de su labio cuando hace para abajo la boca para que se quede igualito que se vea que está hablando en español no entonces tiene uno que hacer todos esos tipos de cosas y son personajes muy intensos son personajes que que termina sudando después de grabar los dos entregas tan traídos que no es una maravilla es una maravilla es una maravilla es verdad el el gol que le tocó interpretar a Jack Buter que le tocó usted doblar al latino este es algo en particular en un detalle de todos los personajes de Jack Buter este además como realista en como pueda por un policía del FBI bueno un gánster santificado puede decirse pero la forma de los dedos la forma en como titiretea la forma da eso es bastante le quedó el pelo maestro y una pregunta es sobre Rosana Aguirre fue la mamá bueno que en paz descanse que actualmente está tomando la batuta de la pues del doblaje también es Rosy Aguirre verdad es su hija Rosita Rosy Aguirre sí 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 hace poco estuvo en el canal y así muy muy querida muy amable sí como no no la quiero mucho la quiero mucho pues si nos conocemos desde los inicios no obviamente ya tenía más experiencia porque trabajaba con su mami y todo esto no pero son cosas muy bellas yo tengo recuerdos muy bonitos de la señora Rosanelda que siempre pues puedo decirlo con orgullo que me quería mucho ajá era pues una mentora una mentora una tutora era este una maestra no una maestra en todos los sentidos y muy muy paciente era una una directora muy paciente que nos te daba esa confianza para grabar no te daba ese ese plus que tienen algunos directores que te hacen sentir como sus hijos no te hacen sentir como en casa no entonces es algo que no todo se logra no con todo se logra no y tengo anécdotas con ella increíbles no ella incluso me bautizó ella me decía mi Octavia Maravilla eres mi Octavia Maravilla en vez de la octava Maravilla mi Octavia Maravilla que era de tanto del doblaje entonces son cosas que se quedan súper grabadas no cosas muy bonitas muy 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 padres una de las series que más me gustan donde tú has participado es Ugly Americans tú hiciste a Teniente Grimes ahí ajá entonces esa serie la destaco porque pues el humor ahí es muy bizarro pasaban cosas así muy extrañas me gustaba me gustó mucho esa serie entonces para ti es eh qué proyecto tuyo destacarías de los demás que eligieras este sobre todo lo destaco por esto que me gustó sobre los proyectos que he trabajado sí mira por ejemplo esta de Ugly American pues yo en esa época no estábamos acostumbrados a decir groserías no podías decir palabras altisonantes todavía en doblaje estaba prohibido no llegan ese tipo de series que obviamente son caricaturas para adultos y de repente poder decir groserías al aire con un personaje te sentías rarísimo decías si se puede decir o sea esa esa me dirigió Lalito Garza ah qué lindo Lalito Garza fue el que me dio ese personaje entonces era este pues hasta cierto punto yo me sentía raro diciendo groserías no eh ya ves que es la parodia eh de los migrantes no sí que supuestamente los extraterrestres son los migrantes y se andan la la migración tras de ellos no entonces era una una serie muy muy rara muy 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 bizarra no pero este me gustó bastante no al igual cuando interviene interviene en la casa de los dibujos que fue la primera vez que hice Scorpion que salió ahí ah sí ajá entonces fue una de las también que marcan sí sí lo recuerdo luego hizo algún nuevo personaje ahí en este Remy Stimpy también hice un personaje ahí entonces eran de las que iban marcando iban marcando ya otro tipo otro concepto de dibujos animados incluso los Simpsons también ¿no? cuando llegaron los Simpsons el director el primero que lo hizo que el primero que dirigió fue don Paquito Reséndez don Francisco Reséndez y nos dice va a llegar una caricatura horrible de unos monos asquerosos horribles amarillos que son irreverentes no sé ni para qué la vamos a doblar que no sé que no pero es chamba hay que hacerlo ah ok pues sí y ya cuando empezamos a hacer el doblaje pues te vas dando cuenta de de qué era la caricatura ¿no? de cómo se se manejaba y tuvimos que dar repersonalidad a cada ahora sí que cada personaje valga la rebusnancia este porque incluso de los primeros capítulos los escuchabas en inglés y bueno 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 todos hablaban igual todos hablaban de esta forma plano 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 todos los hoyas igual ¿qué chiste tiene? si ninguno tiene personalidad ¿no? entonces ya Paquito nos dijo bueno tú Octavio eres el incondicional del señor Burns lo amas lo eres es todo para ti es tu jefe es ya ok dije un tipo servil ¿no? dije ok 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 entonces tratamos de darle esa personalidad ¿no? él incluso este director señor Paquito siempre tenía el dicho de como veo doy ajá ¿a qué me refiero? él decía mira es que Octavio se parece físicamente al Smithers yo en esa época no usaba bigote estaba yo más chavo traía el pelo más corto o sea mira ahí está Octavio es Octavio ya se reportó solito este Gabriel Chávez el señor Burns ya está igualito al Gabriel todo flaquito y todo viejito que no sé qué ¿no? este Gorgory era Eduardo Borja era un señor este robusto muy grande y dice ahí está se reportó solito el abuelo Simpson don Carlos Petrel que decía es que está igualito ese velo igual este de refunfuñando y todo ¿no? ok y así él daba luego de repente los llamados decía como veo doy si se parecen al muñeco se lo doy a él ¿no? y fue algo muy bonito fue algo muy padre esa época ¿no? y te digo a mí me marcaron pues esos personajes Lucky Luke también fue el primer fijo que yo tuve que es una caricatura franco española ajá dibujos animados obviamente que es de los mismos dibujantes de Asterix y Obelix ajá y este es un vaquerito que se parece a Woody al de Toy Story ajá es el misma complexión el chalequito camisita sombrerito igual casi casi es el mismo muñeco ¿no? y ahí lo chistoso es que mi perro se llamaba Bushwack y era Gabriel Chávez y digo mira como da vueltas la vida de repente ya fui yo tu sirviente ¿no? los Simpson y el caballo lo hacía Alex Vigeli eran de uno trabajaba don Sergio Barrios o sea era otra época ¿no? muy padre y a mí me tocó aprender pues gracias a Dios de los monstruos del doblaje de aquella época ¿no? porque antes pues no existían escuelas de doblaje era una especialidad dentro de la actuación ¿no? que haciendo sala te ibas dando cuenta cómo trabajaban los actores ya dedicados al doblaje veías cómo señalaban ellos en su script cómo veían la pantalla cómo ensayaban todo ese tipo de cosas que nadie te las enseñaba tenías que tener todas las antenas arriba para estar captando lo que hacían los grandes del doblaje ¿no? y no te hablo ya de cuando te tocaba estar junto de ellos ¿no? y te tocaba decir una simple frase para empezar decías hoy ya me dieron llamado y ya me consideran actor de doblaje estoy al nivel de estos señorones y estas señoronas te daba unos nervios era horrible era horrible ¿no? pero ahí es cuando realmente tienes que demostrar que si sabes que si eres actor ¿no? en esa época como te digo no se podía editar entonces de repente ensayaba pues el monstruo que tenías aquí al lado todo 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 y ahí te tocaba decir nada más aquí están sus llaves señor o pase a la habitación tal o no sé x dialoguito ¿no? y ya te iba a tocar tu diálogo y ahí es su llave señor se te quebraba la voz, te equivocabas ¡no! y pues ni modo tenía que repetir el señor todo su diálogo y vuélvete a equivocar no, no, no te sentías querías salir, hacerte chiquito y salir corriendo decías ya no quiero estar aquí no sirvo para hacer doblaje ¿no? pero será cuando te de repente ellos mismos te decían ya ya tranquilo chavo, tranquilo órale échale eres actor ¿no? sí señor órale demuéstralo ya ya esos nervios encaúsalos para hacer bien las cosas pues ya te daban esa confianza o así te daba la bendición Dios Dios bueno pues venga ahora sí la hago ¿no? esa era esa así fueron los inicios ¿no? este yo creo que a todos nos pasa ¿no? que nos ponemos nerviosos la primera vez haciendo algo pero ahora pues ve tú la verdad es que considero que tú eres una leyenda del doblaje y pues estoy muy feliz de poder platicar contigo muchas gracias gracias pues ya pues ahora sí que el tiempo te lo da yo como siempre digo yo entré a las 9 de la mañana a una sala de grabación a un estudio de doblaje con el cabello negro y salí después de 37 años ya canoso ¿no? ¿qué pasó? ¿qué ole? ¿cuántos años pasaron? y pues no me he dado cuenta ¿no? muchas cosas incluso este pues ahora las convenciones son las que nos ponen a ritmo de qué tanta influencia tenemos ¿no? este como series como personas cuántas hemos hecho cuántos personajes hemos trabajado en cuántas películas cuántas series ¿no? yo cuento que he trabajado con más de 3 mil y tantos proyectos y gracias a Dios los que vienen entonces este ahorita estamos con unas cosas muy buenas apenas ayer se se estrenó en History Channel una una nueva serie de increíble con Dan Aykroyd y yo estoy lo estoy doblando ¿no? esta serie porque alguna vez yo lo he doblado entonces me hablaron me dijeron que este pues si lo había yo hecho tal y tal y tal película ah pues queremos que lo haga usted ah pues gracias ¿no? venga el arte con todo gusto y coincide que está cazafantasmas ahorita el Ghostbusters se estrenó la película pero ahí yo hago a Sedemur al afroamericano ¿no? al personaje afroamericano y ese yo también me lo heredaron cuando se remasterizó la película y se volvió a hacer el doblaje y ahí fue cuando yo entré con ese personaje ¿no? que dice no, no qué maravilla y está también ahorita al aire la película la de Kung Fu Panda 4 que hay agua el maestro Shifu el de Shifu sí yo hice la serie los trailers de todas las películas los hice yo pero en esa época lo hacía don este Pedro Armendariz Jr él hizo la 1 y la 2 y fallece y ya me quedo yo con Shifu ya para la 3 y la 4 ¿no? y todas las caricaturas toda la serie de caricaturas ¿no? que se hicieron y fue así como yo heredé este personaje pero yo había hecho ya los trailers y es un personajazo ¿no? me encanta de Shifu y me divierto mucho me divierto mucho tanto en la serie como en las películas por Po me da mucha risa ese panda o sea es genial es genial digo no, no, no este cuate Chris Rock ¿no? es el que lo hace en inglés yo Omar Chaparro le dio muy buena interpretación en español entonces yo me divierto mucho me divierto mucho cuando hacemos el doblaje de Kung Fu Panda es increíble ¿no? es un niñote entonces me encanta me encanta y bueno y hay varias cosas que están ahorita por salir al aire gracias a Dios pues ya son bastantes ¿no? bastantes proyectitos en los que hemos pues hemos participado también en videojuegos radionovelas todavía me tocó a mí hacer este bueno infinidad infinidad de cosas con todo el revuelo que está de Kung Fu Panda me he hecho acordada del cover de Yambula de Fumor time entonces bueno eso es algo pero pero esto hay algo importante que destacar gracias a por enfatizar el tema sobre el tema de los season y también es el tema de que la única parte en la que no se dobló fue cuando este en el tema del chupete que hacía pues usted sabe este entonces la forma que era que lo único que dejaron así el inglés fue el chupete que eso lo hizo Magda y eso es algo diferente ¿no? inclusive y yo tampoco sabía de que en el 90 fue un 25 de diciembre que si no el primer episodio pues en los 5 en el canal 5 nunca lo volvieron a dar más así y hubo uno como que ¿cuánto? ¿cómo así? o sea o sea este es el primer capítulo y nunca lo hubieron a dar pasaron como un año y lo pasaron al canal 13 si no sé mal y hubo porque era muy difícil hubo un corredero de gente corrieron gente por esa decisión por esa decisión corrieron a mucha gente de Televisa que fue Televisa pertenece a Canal 5 digo Canal 5 perdón Televisa es la competencia de TV Azteca y entonces a alguien un gerente se le ocurrió decir que pues eso no era para la familia que eso deformaba toda la ideología que tiene Televisa que esas no son caricaturas para Televisa que era un asco adiós sale del aire y se la venden a TV Azteca y de repente todavía vivía don Emilio Azcárraga el tigre el dueño de Televisa dijo ¿quién fue el que hizo esa estupidez? yo adiós te me vas ¿por qué no consultaron? ¿por qué no me consultaron a mí si estaba bien o no o estaba mal esa serie? adiós corrieron a este cuate por tomar esa decisión y fue el hitazo de TV Azteca Canal 7 que empezaron con esa transmisión y de ahí en adelante pues no lo han soltado y hasta la fecha regresó ahorita a transmitirlo nuevamente ¿no? y pues no los Simpsons fue un parteaguas es un parteaguas porque escuchabas a todo el mundo que no se perdían los capítulos el chavito que no lo veía estaba fuera de los amigos de la escuela ¿por qué no ves los Simpsons? ¿qué te pasa? ¿estás mal? todos los niños lo vemos todos vemos a Bart entonces fue un parteaguas en tanto socialmente hablando cambió la forma de pensar de cómo concebir las caricaturas o los dibujos animados fue algo increíble 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 y pues mucho se debió también a el atreverse el director don Paquito Reséndez a poner muchos mexicanismos no digan eso a ver si nos lo regresan pues ya lo volvemos a grabar pero digan esto y digan esto y va libres y todo esto entonces nos dieron libertad nos dieron libertad de poner ciertos diálogos obviamente que no fueran ofensivos sino que fueran más que nada chistosos jocosos que la gente se riera no nada ofensivo sino algo este divertido no y fue así como fuimos haciendo los Simpson se fueron haciendo se fueron haciendo y fueron creando ya todo pues hasta cierta de cierta forma un lenguaje no las ocurrencias de Bart que decía el alicaramba todo eso se volvieron ya frases icónicas frases que quedaron ya para la eternidad no y pues bueno hubo un momento en que tuvimos que dejar los Simpson por un problema de huelga que hubo de la ANDA asociación nacional de actores acá en México que la empresa pedía bueno el sindicato pedía que fuera el 100% de actores de ANDA y la empresa dijo no seguimos igual 75% de actores de ANDA y el otro 25 actores libres actores libres no quiero que todos sean sindicalizados entonces la empresa dijo no aquí no me vienes a decir las cosas no sea yo quiero esto se fueron a huelga y yo soy libre yo no pertenezco a ningún sindicato entonces a mí la empresa me dijo oiga señor Octavio pues usted tiene su personaje queremos que el lunes se presente para seguirlo grabando no no leo no digo mira este es un movimiento de mis compañeros son mis amigos somos actores aunque yo no esté en el sindicato pues apoyo su movimiento y algo muy duro que voy a decir no espero no causarse susceptibilidad de herir corazones digo Smithers lo quiero mucho pero no deja de ser un dibujo animado y yo pues mi relación es con seres humanos no con dibujos animados no entonces este pues prefiero la amistad de mis amigos apoyarlos y pues pare donde pare esto ni modo entonces ah pues que bueno señor se queda usted sin Smithers no pues ni modo así es la vida no pero pues me abrió muchas puertas con mis compañeros no o sea seguimos siendo amigos todo esto y las cosas son cíclicas y regresan y ahora que lo compra Disney pues Disney dice no sabes que que esta serie pega con los con las voces originales que regresen las voces originales obviamente los que siguen vivos no los demás pues ya como que querramos ya no y fue cuando nos llamaron y regresamos a los Simpsons entonces fue otra vez el volver a estar en un estudio ya no como como se grababa antes obviamente pero ya bajo la dirección de Humberto Vélez no y la genialidad todo esto las adaptaciones cambia mucho no cambia mucho y pues creo que que está retomando una vez más lo que fueron los Simpsons regresar esas bromas a esa naturalidad todo esto entonces es una experiencia muy padre muy bonita regresar y digo y aparte que pues yo quiero mucho Smithers no es un personaje muy padre que ahorita está obviamente pues en boga en todo esto de pues el LGBT y todo esto de los grupos de aceptación de gays y todo esto que para mí está bien o sea cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera yo ahí sí estoy de acuerdo en que no puedo uno juzgar ni hablar mal ni nada cada quien hace con su vida lo que quiera y por ejemplo un capítulo fue donde era el Mardi Gras creo y de repente Smithers sale patinando creo que trae un chorcito o algo así y entra a una tienda y entra a una tienda que se lo encuentra Homero ¿no? ajá y entonces venía tarareando X canción y en esa época estaba aquí en México de moda un relanzamiento de esta canción de a quien le importa de Alaska y Dinorama y lo estaba lo cantaba Thalía que se volvió un himno gay ¿no? ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿a quién le importa lo que yo diga? y entonces venía tarareando Smithers y le digo sin decirle al director ahorita tarareas una hay una cancioncita Octavio sí señor a ver qué pasa y en 3000 le digo la gente tarareando la canción de a quién le importa se me queda viendo el director me dice ok a ver si no no la regresan digo no porque no estoy no estoy diciendo ninguna letra digo entonces no estamos copyright ni derechos de autor ni nada de eso no es una tonada nada más a ver si no la regresan o quieren cobrar regalías y no quedó y entonces dije mira qué maravilla ya aporté algo a la cultura de Smithers entonces son cosas que se te van ocurriendo aprovechando que estás hablando de Smithers este ese sería tu momento favorito de Smithers o cuál sería no es que hay muchos hay muchos en esta nueva temporada hay uno genial que se le ocurrió a Humberto que le dice ay señores Smithers qué vocesota se parece a All Might habla como All Might eso es de las geniales luego también cuando Smithers tiene a su novio en esta nueva temporada otra que también se me salió a mí la ocurrencia no recuerdo cómo es en qué parte de la caricatura donde este Smithers se queda encerrado en un ropero entonces empieza ay déjenme salir del clóset quiero salir quiero salir del clóset con la dualidad y la dejaron que padre entonces son de los momentos que te gustan que te gustan así del personaje que le puedes meter creatividad y que no ofendes a nadie obviamente te voy buscando nunca ofender sino que suene algo pues contemporáneo divertido y que la gente lo identifique no es algo es algo bonito es algo padre pero sí digo Smithers es un personaje es mi favorito de los tuyos gracias qué maravilla no eso ha sido fantástico yo tengo una última pregunta para poder englobar todo porque yo creo que empatizamos la carrera gracias a eso por eso pero hay dos personajes con el cual me resultan como que para agradecerte por el tema del doblaje y es primero hay una película que me cambió muchísimo la perspectiva de la vida como uno ve las esperanzas que es el doctor Ben Payne en más allá de la montaña el que hizo Iris Selva que protagonizó junto con Kei Willard ese personaje para mí yo creo que ese doblaje sí me hizo un personaje bastante fuerte y también para empezar un poco para no ponernos a llorar mano ruda mano fuerte es en el de El Heraldo en John Wick 4 wow que precisión que elegancia señor cuando lo oí en pantalla wow o sea la manera en como las reglas están para entonces como es esperanza y dominio autoridad sí 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 mira por ejemplo Idris Selva es me encanta el color de voz que tiene me encanta su voz o sea digo qué maravilla y el actor que es entonces cuando me dicen que lo voy a doblar dije un reto es un reto no y pues a mí siempre que hago doblaje yo me olvido de Octavio Rojas ya no es Octavio adiós trato y es la magia que me van a entender muchos compañeros de doblaje cuando rompes la pantalla y te metes a la película que logras traspasar la pantalla y ya es ya eres el que está dentro que tomas todo todo ese concepto con lo que lo hizo el director toda la historia incluso tú puedes llegar a hasta percibir el olor de la montaña el frío todo eso o sea debes sentirlo como actor para que des ese resultado de emociones estar viviendo lo que vive el personaje entonces es algo mágico es algo mágico es por eso tan difícil cuando alguien te dice qué personajes prefieres todos todos porque a todos les he dado parte de mi vida de mi profesionalismo y de ese momento vivirlo es algo mágico se convierte en algo muy bonito la otra película que mencionas pues también de repente analizas la oscuridad del personaje qué fuerza debe tener de qué va quién es en la historia todo eso tienes que entenderlo al mil por ciento si no no funciona si no no funciona no es creértela es creerte al personaje no realmente hacer lo tuyo dices lo voy a hacer que hable en español quiero que hable en español con la misma intensidad con las mismas emociones que está transmitiendo en inglés el mismo rostro todo eso lo tengo que llenar en español que se crea que habla en español el señor entonces es un trabajo pues muy divertido realmente te diviertes mucho haciéndolo no es como divertirte con responsabilidad no de esa forma yo lo veo para mí el doblaje es así yo nunca lo he visto como trabajo sino para mí es divertirme es divertirme estarme haciendo las cosas que se vuelvan mágicas de repente poder ver cuando vas a una premiere a un estreno de alguna película ver que la gente se enoja cuando tú hiciste un personaje malo y la gente cómo responde ay qué malo oí los comentarios lo logré lo hice o la gente se ríe por ejemplo ahora con la esta de Kung Fu Panda cuando paz interior paz interior paz interior te ríes te diviertes o por ejemplo otro de anime este Erwin Smith de Ataque de los Titanes Attack on Titans que también o sea es un personajazo es un personajazo me encanta y como yo siempre les digo a mis alumnos cuando hacemos doblaje de dibujos animados no los vean como dibujos animados véanlos como seres humanos porque la situación que están viviendo es un conflicto o un drama o una comedia para el personaje dibujo animado si es lo mismo con Smithers si yo no tomo en serio a Smithers si yo lo veo como dibujo animado no va a tener el mismo resultado que si yo lo veo como un ser humano para mí Smithers siente para mí Smithers está vivo y todos los personajes que yo haga como dibujos animados para mí tienen sentimientos obviamente y viven conflictos viven alegrías viven todo esto como un ser humano no lo puedes dejar como un dibujo animado sino tienes que verlos como un ser humano y creo que ahí es donde radica radica la credibilidad ¿no? pienso yo no maestro bravo excelente bueno ya quedando seis minutos este vamos a aprovechar pues preguntándote ¿cómo define su trabajo en una palabra? ay es todo es mi vida es mi vida yo no vivo para otra cosa yo no vivo para otra cosa solamente para hacer doblaje dirigir y locución y dar clases ahora ¿no? porque llega un momento en el que también debes transmitir lo aprendido no no puedes ser tan egoísta y quedarte con las cosas no al contrario ¿no? hay quienes al principio se rehusaban a dar clases de doblaje porque pensaban que les iban a quitar el trabajo dices no tú ya lo hiciste o sea tú ya tienes tu lugar ¿no? ¿qué te preocupa? al contrario prepara a las nuevas generaciones para que sigan haciendo las cosas bien ¿no? o sea esa es la labor que tienes como docente ¿no? como maestro si ya a ti te fue bien pues que a nosotros les vaya también bien ¿no? o sea compartir pienso que así debe ser la vida no podemos quedarnos con las cosas hay que sacarlas compartirlas ¿no? yo pienso que a eso venimos a la tierra a eso venimos a este mundo ¿no? a aprender y después compartir lo aprendido creo yo desde luego señor estoy aquí con Homero Simpson en la planta nuclear de Springfield ¿quiere que suelte a los perros señor? digo digo hijo ¿qué te pasa muchacho? soy yo tu amigo el gallo Claudio no temas ¿saben por qué? porque ya estoy aquí soy su amigo All Might y bueno seguiría con algunos otros ¿no? super puñito como dice Knuckles y infinidad y consagren sus corazones soldados gracias 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 a usted maestro ah Lotso también el buen Lotso claro hola bienvenidos a Sunnyside me encantan los abrazos con olor a frutillas ay cuantas Barbies Ken's Bebotes y payasos veo por aquí jejeje soy yo su amigo Lotso jajaja y eres Magneto también ahora en XMEC 97 ahora Magneto exactamente ¿dónde están mis X-Men? maestro antes de terminar para que diga sus redes sociales hay unos detalles y es que aquí en el canal estuvo Peter Stormail que fue un actorazo con con los hermanos Green que tú lo hiciste y el followers estuvo con Sequito y Nash así que para que sepas que increíble que ambos estén ahí y bueno déjate que buena nombre que increíble referencia gracias que buena referencia y gracias hemos cumplido triple sueño que es más importante bueno maestro pues aprovechando estos tres minutos redes sociales o para que no mira estoy este como Octavio Rojas en Facebook y en Instagram casi no manejo muchas cosas luego las maneja un muchacho que es mi asistente este que es el sitio oficial algo así Octavio Rojas doblaje en Instagram o algo así pero el que es mío es mío es Octavio Rojas en Facebook ahí se pueden comunicar conmigo sin ningún problema porque antes estaba yo como Octagonia Atlantis pero me quisieron extorsionar me hicieron una bola de tonterías hackearon mi cuenta y no ya sabrás que nunca falta la gente crazy y los holgazanes ¿no? sí sí pasa holgazanes pero bueno gracias a Dios somos más los buenos que los malos entonces pues muchas gracias antes que nada agradecerles a ustedes y a su público muchas gracias gracias por brindarme este espacio y permitirme compartir pues esto que a mí me encanta tanto que es el doblaje con mucho gusto maestro para nosotros siempre bien gracias a usted muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias gracias que tengan muchos años más de doblaje muchas gracias primero Dios y cuídenseme mucho Dios me los bendiga gracias un abrazo para todo su público un abrazo grande maestro chao gracias